de pronunciación colectivo que se llama Madres en Resistencia en el Instituto del Deporte por un feminicidio, recordará usted un caso muy sonado, muy sensible además, de Jade. Este 14 de enero se cumplieron cuatro años desde la partida de Jade Yuin, una menor chiapaneca que se encontraba al interior del Instituto del Deporte en Chiapas, en donde fue privada de su vida. Se asesinaron con violencia y todavía que la mataron, la culparon a ella de su propio feminicidio. Como ven son cuatro años de lucha, si no hemos dado marcha atrás, seguimos adelante, vamos a seguir con la frente en alto y vamos a seguirle exigiendo a la autoridad que busque a los desaparecidos y que en el caso de Jade ya se haga una sentencia, que ya se judicialice el caso, porque ya no podemos pasar entre que están asesinando y la Fiscalía siga siendo omisa. Ya basta, ya tenemos los ojos, ya nos quitamos la venda. En el primer estudio que hace la Fiscalía del Estado se refiere del primer anillo traqueal roto, sin embargo, el médico que hace la primera criminalística sacó otra conclusión. Por tal motivo se hizo la exhumación del cuerpo, donde se saca la mecánica de los hechos. Y pues se comprueba de que Jade fue asesinada por violencia. Y la FGR emite un estudio, una criminalística de campo estudiando la carpeta, en lo cual él menciona, menciona la médica, la criminalística de campo, que Jade fue asesinada por más de una persona. Entonces ya no podemos ser omisos ante la realidad, ante los estudios que se está entregando, porque son estudios comprobados, no nos los estamos sacando de la bolsa. Ahora viene un criminólogo de la UNAM a hacer una criminalística de campo. También vamos a ver cómo responde la Fiscalía, porque ya basta. La madre de Jade, quien es integrante también del colectivo Madres en Resistencia, quienes las une el dolor de un familiar perdido, manifestó su disposición a colaborar con la investigación, al tiempo de revelar la omisión que desde su inicio tuvieron las autoridades del Instituto del Deporte. Continuarán con acciones hasta dar con los culpables del feminicidio de Jade, quien tenía 13 años al momento de su muerte, una practicante de judo que se había perfilado como atleta destacada. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13. Así las cosas, ¿qué pasará al interior del Instituto del Deporte? ¿Cuáles serán las medidas de seguridad? ¿Qué condiciones de seguridad brindan a los deportistas? Jóvenes, no sé en qué edades oscilan, 13 años tenía Jade, de 13, hay de menos años, inclusive de 10, 9 años. Un tema muy interesante y que estaremos dándole seguimiento.